Hola chicos, hoy estaremos hablando de Mediaco Holdings. Mediaco se fundó en el 2019. Código de Mediaco, MDI-A. Precio de inversión de MDI-A es ahora de 2.27 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Mediaco. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.